Mari Carmen Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Mari Carmen Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave Mari Carmen Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Mari Carmen Mari Carmen Tu hijo está en el after hour Tu no lo sabes Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave No hay mal que por bien no venga Mi madre que lo detenga Solo queda una aplicación Pa' tener control Tu hijo es un cabrón Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave Tu no lo sabes Tu hijo es el último a salir de toda la rave Tu hijo es el último a salir de toda la rave